Y por supuesto en esta mañana tenemos invitadas. De todas maneras, seguimos hablando de festivales, seguimos hablando del cuidado, ¿cierto? De la fauna, del cuidado, ¿cierto? De todo lo que tenemos y que habita junto a nosotros, ¿cierto? En este mundo, en nuestra región del Lleguillo. Es por eso que se nos hace muy bonito hoy día también poder conocer detalles del Festival de las Aves. Está con nosotros Patricia Valenzuela y Claudia Llanes, que son obviamente parte de la organización de este importante evento, ya en su tercera versión. ¿Cómo están? Un gusto, Patricia, que puedan acompañarnos en este día miércoles, donde muchos temas son los que nos importan. Gracias a ustedes por invitarnos. Les habla Patti Valenzuela, educadora de Prebásica. Y mi compañera acá, Claudia Llanes. Yo soy profesora de Educación General Básica. Y ambas somos educadoras comunitarias. Somos las angelitas, libre y popular, igual pensillo. Oye, cuéntenos detalles de cómo se prepara una nueva versión como esta. ¿Y cuál es la importancia también de poder relevar las aves, de poder obviamente concientizar a través de festivales como este, de la importancia de la naturaleza? Vamos a hacer una pequeña introducción, le voy a dar el pase a mi compañera acá. Ya, ya. Bueno, comentarles que la Escuela Libre y Popular Gualpencillo es un espacio de educación popular ambiental que se levanta en 2019, realizando distintos talleres educativos, deportivos, primero en la población 18 de septiembre, en Gualpen. Y luego ahí nos vamos moviendo de manera itinerante a la población lanceo, lacrípulo, a generar navidades populares, talleres abiertos en canchas, espacios públicos. Y hoy en día ya estamos interviniendo y llevando a cabo un proyecto en Caleta Lenga. Ya llevamos dos años y medio ahí trabajando, de manera autogestionada, de manera comunitaria. Es un espacio informal de educación. Y desde ahí nace también la necesidad de demostrar o de dar a conocer el territorio en el que habitan los niños y niñas de la Caleta Lenga, que es parte de la península de Gualpen, que es un santuario en la naturaleza también, y que lamentablemente está afectado por distintas amenazas, problemáticas. También, bueno, hay el manejo de la basura, los turistas. Entonces hay todo un tema de Transfondo que nos motiva a nosotros a estar constantemente haciendo talleres y por ende festival, que es lo que nos convoca el día de hoy. ¿Y su tercera versión está...? La tercera versión. Sí, eso sería bueno también ir reconociendo, compañera, cómo se va generando una evolución en estas nuevas versiones. ¿Cómo fue la inicial? ¿Cuántas personas asistieron? ¿Y cómo ha ido entonces creciendo este proceso evolutivo de un festival como este en esta nueva versión? Bueno, les voy a contar más o menos cómo empezó el Festival de las Aves. Fue para tener como conciencia también, visibilizar nuestro entorno en la Caleta Lenga y también nuestras aves que tenemos, tanto como del humedal y de nuestro borde costero. Empezó súper, ¿cómo se puede decir? Bajo perfil, con auto gestionado todo el rato. Desde el año 2022 venimos haciendo ya este festival. Pasando una pandemia nos funcionó súper bien todo con la auto gestión. Después el 2023 y ahora este 2024 que también se llevó con la auto gestión. Se va a hacer otra vez en la Caleta Lenga. Empezamos tempranito en la mañana con un paseo en bote para las primeras personas que lleguen a nuestro festival. Después en transcurso desde la 11 de la mañana prox se va a hacer un pasacalle que también lo hacemos y participan también nuestros niños de nuestra escuelita Daya de Caleta Lenga. Así que después de eso se hacen talleres, hay puestas en escena. Es un ambiente familiar. Nosotros abarcamos todo eso en la mente familiar, nuestros niños, la gente de la Caleta que también ya somos como bien conocidos en esto. Y lo otro, hacer mucha conciencia al turista, al visitante, del manejo de la basura, de que nuestros niños también, tanto ahí como los de afuera, cuiden este espacio que es nuestra Caleta, la Caleta Lenga, y también el contorno de la península, por lo que rodea. Que no solamente es la Caleta, sino que también tenemos otro foco más hacia atrás, que es por ejemplo nuestra humedad. Y un espacio también que es de todos, porque de diferentes comunas van, de otras ciudades. Lo vimos con Lenga Expedition, junto a la Connie Rivera también, que fue ahí a hacer la nota, que en su mayoría también llega mucho turista, y por cierto, también, cierto, al cuidado. Y algo tan simple, mi querida Conci, como yo, o decirle a tu hijo, si come un chocolate, si come algo, está el basurero. No hay otra opción de... Simplemente, el bolsillo. Por supuesto. Y nadie tampoco quita de que no se pueda compartir, que no se pueda llevar comida, que no se puede llevar un bote de, no sé, de bebida, de algo, pero siempre, ojalá, traernos esa basurita con nosotros. O simplemente, como dices tú, dejarlo ahí en un contenedor. Sí, hemos sido testigos de los problemas que acarren justamente la falta de conciencia, la educación ambiental que debemos de tener. Es tan simple, como bien dicen ustedes, con que los padres y las madres comiencen con esa conciencia, para que también las nuevas generaciones vayan también entendiendo que finalmente somos nosotros los que vamos creando los principales problemas y crisis ambientales que hay a lo largo del mundo. Entonces, poder generar espacios como este, espacios que le den vida también y le den, digamos, esa concientización a través de las avias, este festival, creemos que sin duda es un punto muy magnífico que se vive desde allá. Si nos pudiesen ir contando también las especies que allá habitan, poder ir conociendo también en detalle la riqueza que tenemos de biodiversidad justamente desde ese espacio, ¿no? Bueno, la península de Hualpen es un pulmón verde dentro de la región, ¿no? De hecho, es importante a nivel internacional. El humedal de Lenga es reconocido como sitio IVAS, que es un sitio prioritario para la anificación, la alimentación, la conservación de las aves que emigran de otros continentes, de otros países. Y dentro de algunas aves que podemos encontrar, estaría ahí el zarapito, está también el pitotó y el perrito. O sea, son distintas aves que llegan, el cisne de cuello negro, el cisne de coscoroba, que son más de humedales de cuerpos de agua, pero también como existe bosque nativo, bosque esclerófilo alrededor, podemos ver otro tipo de aves como, no sé, la loica, llegan patos gergones, la garza puca, la garza grande, chica, y todas las aves. Todas las familias de aves. Porque son muchas, son muchas aves, de hecho, más de 100 tipos de aves llegan en el santuario. Y flamenco en el santuario. Claro, en el humedal. En el humedal de Lenga hacia atrás. Se posen a puerta en puerta. Los rayadores. Los rayadores. También los tiuques, bueno, aves rapaces que están más en altura, pero que igual andan ahí interactuando con las otras aves que hay alrededor. Y eso es pensando como en las aves, porque si vamos al mar, ahí nos encontramos con otra biodiversidad, pasan ballenas por el costado de la península, está el monito del monte también, el chungungo. Así es. Y, ¿cuáles son los principales problemas que se ve justamente afectar esta biodiversidad con respecto a la poca conciencia humana? Como hablábamos, no solamente la basura, dejar la botella de bebida, sino que, ¿qué otras cosas vemos a diario que se van realizando con la acción humana y que atenta contra la biodiversidad de esto? Una de las cosas, por ejemplo, en periodo de edificación, las motos. Cuando pasan las motos, por ejemplo, sin querer, van aplastando los huevitos. Y lo otro, los perros vagos. Porque los perros en temporada también no tienen cómo alimentarse y van y atacan. Entonces, ahí ya vamos perdiendo los futuros pollolitos y ahí quedamos. Entonces, la idea es eso, este festival es para eso, es para concientizar de que igual, por ejemplo, si vamos a ir a ver el humedal, que siempre sea por el borde. No tampoco llegar y meternos al humedal. Si vamos también, por ejemplo, a visitar... Oye, eso fue importante, que nos digas ese recorrido que debemos de tener, porque, claro, llegamos directo y no sabemos cuáles son las vías que se deben, obviamente, utilizar para poder llegar al humedal. ¿Cómo es eso? También nosotros vamos a tener ese día una camionata. Una ruta. Vamos a tener en la mañana con otro grupo que nos va a ayudar para Chilibils, para poder igual mostrar lo que es la ruta del humedal y poder ver si hay algún avistamiento de aves, que se puede ver y todo. Sí, hay comentar que, bueno, van todos los días a abandonar perros. Perros. Entonces, igual la tenencia irresponsable ahí es una gran amenaza para el ecosistema. También ahí en la zona de Duna, aparte de motos, en duro, además, que son las que pasan por ahí, también observamos otro tipo de problemáticas, como 4x4, por ejemplo, vehículos motorizados que no debiesen acercarse a una zona tan sensible como el humedal. Y, bueno, igual tenemos otro problema ya a escala mayor, que creo que igual es importante mencionar, lo que ha ocurrido de pronto tala de bosque nativo. Hay proyectos ahí de especulación inmobiliaria que también está afectando. Entonces, es una mezcla de amenazas, en verdad, y por todos lados se va deteriorando el paisaje, por ende, la biodiversidad. Lo que pasa en el parque Nonguen, también, que es un parque que también está resguardado. O sea, todos los peligros que justamente se generan. También en torno a la acción humana, proyectos y todo lo que ustedes nos van comentando hoy día. Mire, vamos a revisar las redes sociales también para que la gente se pueda ir, ¿cierto?, concientizando, pueda ir conociendo en detalle sobre este festival de esta tercera versión, para que también puedan conocer fotografías y todo lo que ha ido aconteciendo en todo este trabajo que se está realizando desde el ENGA, ¿no? Sí, ir en familia, venir en familia. Sí, sí. Oye, vamos a tener varios shows también, va a haber un show de magia que nos va a acompañar el mago Jane, así que también ahí es todo autogestión por si acaso, ¿ah? Todo es porque gente no ha querido cooperar o porque alguna banda o por algún, en este caso, por ejemplo, el pasacalle es todo autogestión, los caporales van porque son invitados y van solamente porque nos quieren, porque quieren hacerse visibilizados. Claro, eso sirve también, vidrina, para los artistas que se presentan. Oye, yo también, mira, Consi, podemos aprovechar el momento, si es que hay alguien en su casa y quiere sumarse o también ser una ayuda para las chiquillas, algo que necesiten, no ahora, sino que a todo lo que... ¿Hay algo que les falte que pueda alguien en la casa sumar? Sí. Todo. A todo. A todo. O sea, si alguien quiere, por ejemplo, cooperarnos en colaciones o, por ejemplo, amplificación o una tarima, un escenario, escenario, es bienvenido. O sea, está abierto para que podamos, porque necesitamos algunas cosas. Porque como nosotros, vuelvo a decir otra vez, es autogestión. Entonces, de repente, claro, nos dicen, nos confirman, sí, sí, está, pero llega el momento y no está. Y no pasa muchas veces con la ayuda, que sea real. Que sea real y que llegue, sí. Sobre todo nosotros, ¿por qué? Porque le damos colación a los niños, pues, y no solamente a los niños de nuestra escuelita que participan en este festival, sino que también a los niños que van a ir. Y igual nosotros, por ejemplo, para los talleristas, también nosotros buscamos la autogestión para gestionar el propio material. Claro, claro. ¿Y cómo ha sido el feedback también en las versiones anteriores? ¿Cómo ha quedado la familia, los niños? Porque me imagino que tiene que ser, es una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Porque muchas veces nosotros conocemos a estas especies por las aulas, por los colegios. No tenemos esta instancia de verlos ahí, cierto, en vivo y en directo. ¿Cómo se ha vivido también esta experiencia de usted como organizadora de ver la cara de los niños, de ver la cara de las familias, de decir, no puede ser, mira, aquí están, ¿no? Sí, ahí, bueno, como este es el tercer año, ha ido evolucionando también el evento. Al inicio eran solo los chiquillos, sus familias, las agrupaciones, talleristas que nos apoyan, pero luego se fueron sumando más personas que no solamente pueden ver las especies en vivo, sino que también reconocer el lugar. Mucha gente llega a la caleta y como que piensa que son los locales y la playa. Y la pura avenida. Y resulta que no, la caleta tiene casa atrás, o sea, tiene una humedad, tiene una cancha, tiene también grupos sociales activos ahí. Entonces, los chiquillos igual se sienten protagonistas de este festival porque ellos van inscribiéndose en los talleres. Ya nosotros en el festival tenemos, por ejemplo, actualmente talleres de ilustración, taller de autodefensa, taller de cianotipia, taller de danza, de muralismo. Entonces, una oportunidad para los chiquillos de aprender otras cosas. Vamos a tener un mural igual ese día en el festival. Eso, a través de las artes y la cultura. Como que ahí tratamos de juntar todo. O sea, conocemos el territorio y la biodiversidad, pero también aprendemos del arte, de la música, de la danza y de lo colectivo. Porque ahí estamos todos como reforzando la idea del apoyo mutuo. Aquí no es competencia, no es el mejor festival que queremos hacer. En verdad, es una instancia familiar para la comunidad y que es todo gratuito para quienes quieran participar ese día. ¿Hay alguna forma de inscribirnos? Y lo otro que también quería preguntar antes de la inscripción. ¿Cuál es la importancia de poder también conjugar al lado artístico, al lado cultural? El poder hacer ese importante nexo entre lo que es la naturaleza, pero también las artes. Claro. Creo que no hay mejor mezcla, ¿no? Y que se fusiona de manera tan positiva en este festival. Sí, de hecho, nosotros empezamos con un pasacalle súper así improvisado. Y hicimos participar nuestros niños a través de disfrazos. Yo andaba disfrazada de unicornio, me acuerdo yo. A las 12 del día, en plena calor. Y así te fuiste en micro. Y así me fuiste en micro. Por favor, por favor. La experiencia. Claro, y queríamos hacer nosotros como visible este festival. Y yo me pegué en el pique, hasta Nonguena, hablé con la gente de Buschacay para que nos pegara el afiche. Ese día, tener más locomoción este año ya no es tanto de ir, sino ahora ya todo por el teléfono. Oiga, ya somos conocidos. Claro, claro. Entonces, para que esto se vaya visibilizando. Y sí, fue hermoso. O sea, tanto como para nuestros niños, como para igual la gente de los locales. La gente que iba de visitante, quedaba maravillada con estos pasacalles. Entonces, de ahí empezó. ¿Y por qué no hacemos un festival? Como ya un festival con ya cultura, danza, muralismo. Nosotros ahora vamos a pintar igual un mural con los chiquillos que... ¿Tú tienes ahí los datos? Los chiquillos que... Ah, de los artistas. Este mural, ¿en qué parte física se va a pintar? Sí, es después del puente que está en Caleta Lenga, la avenida principal. Perfecto. Hay una roca. Sí. Y al frente de esa gran roca va a estar el espacio ambientado y hay un mural que vamos a intervenir que está todo grafitado ahí, pero que la idea es generar un mensaje que concientice, sobre todo a los que van de paso hacia Ramuncho, porque ese es el camino como a pie para llegar hacia allá a la playa. Sí. Porque contémosle a la gente entonces el día, la hora, para que ellos puedan sumarse a esta actividad. Ya, este festival va a ser el sábado 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Locomoción, buses Puchacay. Sí, la única. La buses Puchacay lo va a dejar ahí mismo en Caleta Lenga. Sí. Un ambiente familiar, participación de los niños totalmente, nosotros fulay niñeces. Así que nada, pues va a estar bonito, o sea, va a haber un paseo en bote en la mañana, como decía, gratis para las primeras personas que lleguen. Que se inscriban igual. Que se inscriban también porque se inscriben, hay un link para inscribirse y después ya empieza todo lo que es el pasacay, la puesta en escena en show, junto con eso al mismo tiempo van a ser los talleres para los niños, para los adultos. Así que nada, pues dejarlos todos invitados. Si alguien nos quiere cooperar, igual como decía, en colecciones. Hay una rifa. Sí, también tenemos una rifa. Así que nada, pues ahí. La feria igual, eso faltó. El evento igual contempla una feria que se busca promover emprendimientos que estén asociados a la naturaleza igual. Como guías de campo, cosas recicladas o que visibilice estos ecosistemas. Y también es una feria informativa porque invitamos a organizaciones que hacen un trabajo similar a nosotros o nosotras como de educación ambiental a que vayan a exponer sus trabajos. Vamos a contar ahí también con la presencia del Parque Pedro del Río, por ejemplo, con actores y actrices que son relevantes en el territorio. Así que, número dos de rifa a Luquita. A solo mil pesos nos pueden seguir ahí por las redes sociales, ahí les damos el número. Y por supuesto, cualquier tipo de ayuda es bienvenida. Ya sea alimentación, difusión también del evento. Si quieren ir a sacar fotografías. O sea, de verdad que aquí... Todos invitados. Todos convocados. Entonces, ahí tenemos arroba, es cierto... Ahí tenemos la rifa también. Activa. Para que la gente pueda activar. Son la Luquita para que puedan formar parte de esta tercera versión del Festival de las Aves. Hay ahí uno de los premios, que es la guía de campo de árboles patrimoniales de Walpén, que salió el año pasado y que muestra la biodiversidad de árboles. Ya que hay ahí entre el bosque esclerófilo, bosque valdiviano, que está interactuando constantemente en el pulmón. Así que, súper invitados para que puedan ganarse esta guía de campo igual. Así es. Ahí estamos viendo entonces toda la información necesaria para que a través del Instagram puedan seguir, puedan apoyar en lo que ustedes puedan, ¿cierto? Tengan quizás en esa instancia de las colaciones, o bien formar parte de la rifa, la organización, fotografía, cultura, lo que sea. Entonces, escribir y publicar entonces esta opción también en redes sociales para que vaya a esta tercera versión del Festival. Hay gente que le gusta y guardanar de manera... ¿Cómo se dice? Anónima. Anónima. Sí, también. Anónima. Tú que estás ahí. Esta oportunidad. Exactamente. Chicas, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. A sumarse a esta iniciativa magnífica y bueno, vamos entonces a ir a través de redes. Vamos ahí. Sí. Vamos a ir a pintar el mural. Eso. Vamos con los libros y las niñas. Sí. Igual quería darle aquí unos saludos rápidamente a los niños y niñas que participan. Sí, van de la tranquilita. De verdad que los queremos mucho. Esto es por ustedes, es por el lugar en el que habitan. A los chiquillos. Es para poder también concientizar de manera crítica sobre cómo pensamos nuestro territorio, sobre con quiénes convivimos. No somos los seres humanos sobre las demás, sino que estamos todos en el mismo plano interactuando y todos somos importantes unos con otros. Cuando eso se comprenda, vamos a comenzar quizás a tener este renacer como humanidad, ¿no? A nuestro equipo igual porque nuestro equipo, por ejemplo, somos gente hot. No, somos por agentes puros padres jóvenes. Tiene ellas. Voluntarios. Voluntarios. O sea, aquí a nadie nos paga. O sea, nosotros mismos nos costamos nuestro pasaje, nosotros mismos nuestro material, las colaciones de nosotros mismos salen de repente las colaciones para los chiquillos. Entonces, el equipo que hay, la calidad que hay de acá, de este grupo, es muy bueno y se ha mantenido ya por cinco años. Y ahora, por ejemplo, y para generaciones. Y de hecho, en un tiempo más igual va a haber más gente que se va a querer incluir en esto. Y esa es la idea, que vean esto de la educación popular igual y territorial que hacemos. Un aplauso. Gracias. Gracias.